Estimados trabajadores, las AFP han anunciado una rebaja sustancial en las comisiones que perciben producto de los fondos de pensiones. No se dejen confundir, porque parecería un anuncio generoso de parte de ellas, y es que la ley 1320, en su artículo 8, manda una rebaja sustancial todos los años de las comisiones que perciben las AFP. Por ejemplo, en el año 2023 le corresponde 1.5, en el año 2024 le corresponde 1.0, en el año 2025 le corresponde 0.95, en el año 2026 le corresponde 0.90, y así sucesivamente hasta el año 2029 que le corresponde un 0.75. Por lo tanto, no es un anuncio de generosidad de parte de las AFP, sino es un mandato de la ley, artículo 8, ley 1320, que modifica la ley 87-01, en su artículo 86. Consulten y verifiquen la ley, que se trata de un mandato de la ley, y no una acción generosa de las AFP, en medio de una sentencia que tienen que ejecutar, y que no terminan de ejecutarla, producto del dinero que les robaron a los trabajadores.